Bueno, intentaré hacerlo bien. Gracias a todos por venir. Yo me llamo Andrés Cámara, para los del pueblo, Andrés Inel de la Marga. Bueno, ya sabéis que tenemos una asociación cultural para la historia del Belde y que estamos haciendo varias cosas, entre ellas las visitas guiadas que seguramente algunos ya habréis asistido. Hoy vamos a hablar de uno de los enclaves que visitamos en las visitas que, como sabéis bien, es el Escriptorio Rupestre de San Martín de Albelda. Supongo que muchos de vosotros, o algunos por lo menos ya habréis estado visitando, así que vamos a centrarnos un poquito más en el aspecto histórico y en la morfología de la cueva, algo que no se ve exactamente cuando se visitan. Bueno, nuestras visitas han provocado alguna expectación mediática. Por ejemplo, os pongo aquí un corte de la televisión de La Rioja en el que hablan de nosotros. En Albelda puede que se haya encontrado el lugar donde se redactó el famoso Códice albeltense. Si esta hipótesis fuera cierta, este sería el único Escriptorio Rupestre de toda la península ibérica. Por ello, la Asociación Cultural para la Historia del Municipio, junto con el Ayuntamiento, se han propuesto rescatar y hacer visible esta joya de la Alta Edad Media. Nos encontramos en una misión de Albelda que llamamos El Escriptorio Rupestre. Y, según un historiador, este podría ser el lugar donde estuviese el amaluense de Tuerno escribiendo el Códice. Si se confirma la hipótesis del historiador Antonino González Blanco, este sería el único Escriptorio Rupestre que existe en España. Tiene una particular importancia en Albelda porque aquí se escribió un Códice que es famoso en todo el mundo, que se llama el Códice albeltense. Hay lo que llamamos dos fases que realizar. La fase uno es un estudio tanto histórico como geológico y arquitectónico del lugar. Primero, para comprobar si es cierta la hipótesis de que aquí podría existir el Escriptorio Medieval, como para definir si esto reúne las cualidades, las condiciones para una visita. Y la fase dos sería ya propiamente la restauración, es decir, la fase de acondicionamiento para que se pueda visitar. Bien. Bueno, para empezar a situar el Escriptorio en el entorno histórico, vamos a empezar por por el siglo V. En el 400 y pico, el Imperio Romano se descalabra, se produce la caída del Imperio Romano y las legiones romanas son incapaces de soportar o sujetar el embiste, el embate de las tribus bodas y visigodas y unos, etcétera. Todos los bárbaros que venían desde Oriente atravesaron el Rin, entraron en la Galia, después en España, incluso en Italia, hasta que por fin en el 476 me parece que fue pues tomaron Roma y se proclamó el primer emperador visigodo o bárbaros sencillamente. Eso produjo una... Sí, ya lo sé. Creo que va a ser mejor que lo pique, ¿eh? Sí. Es que este micrófono es un montón. Intentaré hablar alto. ¿Se te oye ahora? Sí. Vale. Estoy tomando una pastilla para la garganta y a ver si acuento. Cuente allá arriba y así hablas más alto. ¿Casuba? No. Más alto. Aquí hablas más alto. Bueno, entonces, los bárbaros, como su propio nombre indica, eran unos salvajes. O sea, no venían como los romanos a quedarse y organizar un gobierno, etcétera. Venían simplemente a saquear. Es decir, venían a las ciudades romanas y sencillamente las pasaban a fuego, se llevaban todo lo que podían, mataban a todo el mundo, etcétera, etcétera. Los habitantes de las ciudades romanas huyeron, los pocos que quedaron huyeron hacia los valles. Las ciudades romanas más importantes de La Rioja eran Calahora, Calagurris, Barea, en el actual Barea, y Tritium, en el actual Tricio. La huida de la gente de las ciudades romanas provocó que, por ejemplo, los de Calahorra huyeran por el río Ciracos y se escondieran en las cuevas que todavía podemos ver y que se pueden visitar a lo largo de todo el río, en Aucón, en Armedo, en Medillo, etcétera. Los habitantes de Barea y alrededores se vinieron a refugiar al Valle del Liregua, por ejemplo, Almelda, pero también Islayana, Viguera, ya sabéis que hay cuevas por todo el valle. Y los de Tritium se fueron por el Valle del Najerilla, es decir, fundamentalmente por San Millán, para que nos entendamos. Los bárbaros no solían subir hacia los valles persiguiendo a la gente. A ellos lo que les interesaba eran las ciudades, saqueaban las ciudades, se llevaban las riquezas, hacían esclavos, pero a la gente que se marchaba no la perseguía y por eso la gente se escondió, vio por esconderse en las montañas y por eso excavaron las cuevas que ahora podemos ver, que tradicionalmente hemos llamado las cuevas de los moros, pero que ya supongo que sabréis que allí nunca vivieron los moros. Los primeros que vivieron fueron los romanos huyendo de los bárbaros. Bien, este constante ir y venir de las hordas salvajes acabó cuando por fin uno de los pueblos bárbaros, los misiogodos, consiguieron imponerse a todos los demás. Incluso con un acuerdo con Roma, Roma les dijo, bueno, id, no os vamos a molestar, pero por favor echar a estos bárbaros de allí y vamos a ver si tenemos un poquito de paz. Efectivamente así fue y en el siglo VI, o sea, en la caída del imperio es el siglo V, en el siglo VI, pues ya esto empieza a estar un poquito más tranquilo. Estar un poco más tranquilo significa que la gente que se había ocultado en las cuevas, que las había excavado y se había ocultado, pues ya se atrevieron a salir a los valles y otra vez a las ciudades. En las cuevas sólo quedaron los monjes. Los monjes ermitaños, como sabéis, pues tenían la vocación de separarse de la sociedad y vivir una vida solitaria en oración para purificar su alma y ganarse la eternidad, etcétera, etcétera. Esos monjes que no sabemos si ya estaban en las cuevas cuando llegaron la gente civil o no, pues siguieron allí cuando la gente se marchó de allí, ¿no? Siguieron y siguieron excavando y demás. He dicho que es posible que estuvieran antes allí porque el movimiento ermitaño-eremítico empezó en la cristianidad ya en el siglo III, o sea, San Pedro Abad, si mal no recuerdo, ya era el primer herenita, pero aquellos herenitas del siglo III eran de Siria, de Egipto y demás, ¿no? No estoy seguro de que en el siglo IV o V ya hubiera herenitas en La Rioja, por ejemplo. Aunque sabemos que, por ejemplo, San Millán, que es el más famoso ermitaño de La Rioja, pues si no me equivoco ya estaba allí en el siglo VI. Alrededor de estos ermitaños se iba formando una especie de grupo de ermitaños. Es decir, primero había un santón, como por ejemplo San Millán, en el Valle del Najerilla, que se retiraba, iba a vivir en oración, pero su fama llegaba a las ciudades y había algunos discípulos que querían seguir su ejemplo y se iban corriendo. Uno u otro se formaba un grupo de monjes que vivían en las cuevas, que iban excavando poco a poco y que todavía no le podemos dar el nombre de monasterio o grupo monacal, porque el monasterio es algo mucho más organizado y viene posteriormente. Para distinguirlo le vamos a llamar Zenobio, que es un término un poquito más suavecito. Zenobio quiere decir un grupo, un grupo no muy organizado. Vivían más o menos juntos, pero no tenían una regla monástica, no eran benedictinos, no eran agustinos o quien fuera, ¿no? Pues simplemente vivían juntos, rezaban juntos, desde cuando una vez a la semana, por ejemplo, se reunían a rezar en alguna ermita rupestre, como por ejemplo tenemos en La Panera, etc. Bien, entonces, allí en las cuevas se quedaron los monjes. Vale, como veis aquí, y os he dicho, en todos los valles riojanos hay cuevas del mismo tipo, que tienen casi exactamente la misma forma. Todas están llenas de nichos, son bastante complejas, se comunican unas con otras, forman lo que parece ser una habitación, un hábitat, un sitio donde vivir, rezar, escribir, etc. Aquí tenemos la de las 100 pilares, que por cierto se ha restaurado recientemente, y os recomiendo que bajéis a visitarla. Estas son las de Nájera, por ejemplo. Bien, y aquí tenemos las nuestras. Vamos a ver si aclaramos un par de conceptos que a mí también me costó aclararme y que seguramente a vosotros también. Lo que llamamos Zenobio Rupestre de San Martín es un conjunto de cuevas, que comprende tanto la Peña Salagona, que es la que todos conocemos, la Peña del Castillo, como esta otra cueva pequeñita que ahora llamamos el Escriptorium. Todo formaba parte del mismo conjunto de monjes. La mayor parte de los monjes seguramente vivían en la Peña porque es el sitio más grande, donde seguramente más celdas habría, etc. Además tenemos una ermita, una capilla, perdón, señor cura, que cuando le llamo ermita me llama la atención, y cuando le llamo la panera, pues mucho más. La capilla de Santa Catalina, dice él que hay que llamarla. Lo mismo que San Marcos es Santa Fe de Palazuelos. Bueno, o sea que aquí seguramente es donde más monjes había habitando, viviendo, rezando, etc. Pero, pero mira por donde, aquí hay una hermana pequeñita de la Peña que ha estado olvidada durante siglos por nosotros y por todo el mundo. Yo cuando, cuando Merche Lázaro me habló por primera vez de ella hace unos cinco años, no sabía de qué me hablaba. Yo, pero ¿de qué estás hablando? Y yo creía que era en la Peña, pero no, está aquí. Claro, como se ha venido usando durante siglos para bodegas, pajares, palomares, etc., pues aquello estaba lleno de suciedad, había muchos muebles viejos, etc. Y era difícil realmente apreciar la importancia de lo que allí había, lo que allí había. Hasta que un historiador, que seguramente os acordaréis de él porque nos dio una charla hace dos años, que se llama Antonino González Blanco, vino a finales de los años 90, con Tomás estuvo y con alguno de los propietarios de las cuevas y él comprendió enseguida que eso no eran unos simples palomares ni unos simples pajares ni bodegas, que eso tenía mucha importancia histórica. Escribió un artículo que se publicó en el 2013, me parece, en una revista de la Universidad de Oxford, en el que explicaba su hipótesis de que este conjunto de cuevas era el escriptorium del monasterio o cenobio rupestre de San Martín. Vuelvo a repetiros que no confundáis este cenobio rupestre con el monasterio que vendrá después. El monasterio tenía un edificio, como todos los monasterios. Esto eran cuevas y estas están excavadas desde el siglo V con el Imperio Romano hasta el siglo X, ahora os diré por qué. Bien, después de los visigodos vienen los árabes. Los árabes entran en la península en el siglo VIII, en el 711. Entran por el sur, encuentran un reino visigodo muy dividido, no les hace frente prácticamente ningún ejército poderoso, les ganan las batallas y en cinco o seis años se apoderan de toda la península. Incluso intentan ir más allí y entran en Francia, aunque por fin las tropas de, no me acuerdo quién, unas tropas de Carlomagno o Charles Martel se llamaba, el general que les paró los pies en Poitiers ya cerca de París. Entonces, bueno, volvieron otra vez a España. Ya sabéis que en Hispania se mantuvieron durante ocho siglos hasta los reyes católicos en el siglo XV. Bien, pero como sabéis, la reconquista que empieza en Oviedo empezó enseguida, a continuación. En el siglo IX ya estaba Rodrigo y demás, pues dándoles guerra desde Asturias y demás. Aquí los ejércitos asturianos leoneses y navarros llegaron ya en el siglo IX, en el 850, en la batalla de Clavijo. Antes hubo otra, pero bueno, la más famosa es la de Clavijo. En Clavijo, como dice la leyenda, los reyes cristianos, Ordoño I, primero vence a los moros que estaban acaudillados por Musa, Musa Ben Musa Banukasi, que es el fundador de Albelda. Musa fabricó una serie de castillos por todo el valle para crear una línea defensiva contra los cristianos. Hizo el castillo de Viguera, que está en ruinas, aunque está allí. El de Albelda, que estaba encima de la peña, por eso le llamamos la peña del castillo. El de Clavijo, toda una línea defensiva. En el 850, cuando Ordoño I le gana la batalla, arrasa el castillo y Albelda. Por eso no nos queda ningún resto del castillo, excepto quizá lo que pueda quedar, que se pueda excavar y que se pueda ver. Después hubo unas idas y vinidas casi durante 70 años que venían los moros y conquistaban otra vez. Y luego volvíamos hasta que, finalmente, ya en el 924, se alía Ordoño II con Sancho Garcés de Tabarra y juntos organizan un ejército y expulsan finalmente a los moros hacia Calahora. Así que en el 924 ya tenemos nuestro pueblo pacificado. O sea, los moros ya se han ido hacia Calahora. Calahora tardará un siglo todavía en conquistarse. Y entonces, lo que hacen los reyes cuando conquistan un territorio, aquí, antes en San Villán, en todo el Valle del Duero, etc., lo que hacen nada más conquistar un territorio es fundar un monasterio. Y organizar, si puede ser un castillo o una división militar, y un monasterio. El monasterio no es solamente el centro religioso donde están los curas haciendo misas y rezando. Para los reyes, el monasterio era el lugar donde se impartía la administración del reino. Es decir, que era como el gobierno civil de ahora para el rey de Navarra, para Sancho Garcés. Es decir, cogió a los monjes que había aquí, según la Carta Fundacional 200, aunque a todo el mundo le parece un poco exagerado. Pero bueno, con que hubiera 50, más que suficiente para construirles un edificio. Y que ellos impartieran las leyes y cobrasen los impuestos. Sobre todo, que cobrasen los impuestos. Es decir, que los monjes que sabían leer, inscribir, pues organizaban el territorio. Entonces, el rey nos decía, mira, vuestro territorio va a ser este. Al monasterio de Albedra haría un territorio que comprende desde la Unión, en Clavijo, pasando cerca de Naldan, Morcuero, Masoderos, hasta Bueyo. Todo ese territorio que coincide un poquito más con el actual orden. Entonces, dice, bueno, ahí tienes derecho a cobrar el diezmo a los pobres campesinos. Yo digo a los pobres, pero el diezmo quiere decir el diez por ciento, ¿no? Y a vosotros, ¿cuántos cobra Hacienda ahora? Porque claro, siempre dando un mondicito que era mucho, pero que más quisiéramos que Hacienda nos cobrase ahora el diez por ciento, ¿no? Bueno, el diez por ciento servía para que viviesen los monjes como curas, y otra parte para el rey. De manera que el monasterio era el centro administrativo. Como para impartir leyes se necesitan leyes, libros, pues los monasterios escribían libros, copiaban las leyes. Y por eso los escribas de los monasterios eran unos personajes muy importantes porque eran los que hacían los libros con los cuales se impartía la ley. Bien, entonces, os voy a explicar ahora cuál es la tesis de Antonino González Blanco, de por qué es posible que esa peña, que llamamos de las bodegas, fuese el escritorio del monasterio, es decir, que hubiese allí un monasterio, ¿no? Bueno, se basa en lo siguiente. Nuestra joya más preciada es el codice albeldense, todos lo conocéis, me parece, lo habéis visto, está en el escorial, es una maravilla, pero en definitivas cuentas es un, como os digo, un libro de leyes, leyes canónicas y leyes civiles. Sabemos con toda precisión que se escribió en el 975 o en el 976 y que el escriba fue vigila, y por lo tanto que en el 975 seguro que había un escritorio porque se escribió el codice, ¿vale? Pero ese no es el primer codice que conocemos del monasterio de San Martín. En el 950 se escribió otro codice, que es una copia de un escrito de San Ildefonso de Toledo que se titula De la perpetua virginidad de la Virgen María. Normalmente los historiadores le llaman de virginidad, sobre la virginidad de la Virgen María. Tiene una historia muy curiosa, seguramente ya la habréis oído, porque a oídos de un obispo francés que se llamaba Godescalco, allí cerca de Toulouse, en Francia, llegó a oídos de él que en Arbelda había una biblioteca y un escriptorium donde quizá pudiera haber una copia de ese de virginitate de San Ildefonso y que a lo mejor le podrían escribir una copia para él, que era muy devoto de la Virgen. Allí había también todas estas leyendas, como Fátima, que se había aparecido la Virgen, que había hecho milagros, se había hecho una catedral, etc., etc., eran muy devotos, y él quería tener un libro para rezar la Virgen en las fechas determinadas, o sea, un codice como el de San Ildefonso. Entonces, ni corto ni interesoso, dijo, bueno, pues me voy a hacer el Camino de Santiago, y le pasó por lo bonoño, pues me voy a Arbelda y les pido un codicello, una cognitiva gigantesca, por menos 50, les hacía fosfatina a todos los moracerios donde pasaba, porque eran muy pobres, y tenían que acoger a 50, que se quedaban un mes por allí, ya sabéis cómo eran esas cosas. Pasó por Arbelda y le dijo al abaz, que se llamaba Dulquito, y le dijo, oye, pues creo que tendréis una copia del de Virgen y Tate, y le dijo, pues claro que tenemos una copia. No podría ser así humildemente que me hicierais una copia, y le dijo, eh, tengo al escriba perfecto para hacerte la copia, que se llama Gomesano. Ya sabéis que ahí arriba en la Plaza San Martín tenemos las estatuas de Vigila y de Gomesano. Gomesano le suscribió con mucha rapidez en un año el Códice a Odescalco, y al volver lo recogió y se lo llevó a Francia, a Le Puy en Belén, que es la ciudad de donde venía, y ahora mismo está en la Biblioteca Nacional de París. Bien, o sea que en el 950, ya en Francia, habían oído hablar del escritorio de Arbelda. Pero hasta el año 950 no había ningún edificio allí. Sabemos que la primera iglesia, que cuando fundó Sancho Garcés en 1924, la primera iglesia se consagró en el 950. O sea que antes del 950 no había iglesia. Y sin embargo ya había llegado la fama del escritorio de París. El escritorio no es algo que dice, ah, apunta a escribir y escribo. Es una escuela que va pasando de maestros a discípulos, con los años se va perfeccionando, es un arte muy complicado, muy elaborado, como os podéis imaginar, con muy pocos medios. Y dice, bueno, entonces si antes no tenían edificios, ¿dónde escribían los monjes? Pues no podía ser otro sitio que en las cuevas. Es que no tenían edificios. Escribían en las cuevas. A mí cuando me dijeron eso también me sonó raro, como probablemente son a vosotros. Pero ¿cómo van a escribir en las cuevas? Bueno, pues no solo no era raro, sino que era muy frecuente. Es decir, que los arbitaños y los monjes, como aquí, pues se escondían de los ejércitos, se retiraban a orar y escribían. Escribían porque necesitaban escribir y tener copias de los libros, ¿no? Bueno, nada menos que en el siglo I hay unas cuevas en el Mar Muerto, que se llama Qumran, donde se descubrieron hace el 1950 unas vasijas con perraminos, que es lo que llamamos, habéis olvidado hablar, los evangelios apóclifos, ¿no? Unos evangelios distintos de los que conocemos ahora, que en el concilio no sé cuál consideraron que esos eran los verdaderos, y por eso los llamamos apóclifos. Pero en el siglo I ya escribían en cuevas. O sea, que eso no era raro, al revés, ¿no? Era bastante normal. Bien, entonces el profesor Antonino sitúa el escritorio en allí. Que estas cuevas formaban parte del Zenobio es bastante... Creo que casi nadie lo diga, ¿eh? Lo que es más dudoso es que exactamente esta cueva, que exactamente esta cueva fuera el escritorio. Eso es una hipotesis de Antonino, pero que se basa en razonamientos muy sólidos, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque esta cueva y sus ventanas están orientadas al sur, mientras que la Peña Salagona está orientada al oeste. Es decir, que para escribir hace falta la mejor luz posible, así que la orientación de esta cueva es mejor que la de la Peña Salagona para escribir. Y segundo, por la morfología interior de la cueva, que luego veremos. O sea, a mí no parece que eso sea simplemente una celda para dormir, o no parece una ermita como la panera. Es algo muy distinto y especial que vamos a ver. Por eso, Antonino cree que aquí estaba el escritorio. Vale, este es el aspecto actual, ¿eh? Que ya seguramente conoceréis. Ahora mismo la propiedad está dividida en seis partes, ¿eh? Esta pertenece a Enrique Cadul, esta y la escalera a Mari Carmen, que está por ahí, la primera a Ángel Cachorro, y así sucesivamente por las piezas de la vía. Seis propietarios. Como no me canso nunca de decirlo, aprovecho la ocasión para agradecer otra vez a los seis propietarios que nos firmaron un contrato de cesión de las cuevas gratuito para que podamos estudiarlas, visitarlas, etc. Bien, aunque en origen... O sea, perdón, aunque ahora están divididas en distintas propiedades, en origen, como veremos luego, eran una sola cueva. O sea, estaban excavadas como un conjunto. Todas se comunican, ¿no? Todas. Tanto las de abajo entre sí, como de abajo hacia arriba, ¿eh? Bien, os he puesto aquí una fotografía de la maqueta de Francisco, que también solemos ver en las visitas. Aquí no se puede ver el interior, cosa que sí se puede ver cuando visitamos la maqueta, porque Francisco nos abre la maqueta y podemos ver el interior, pero bueno, lo veremos luego. Veis que esto es distinto que esto. ¿Por qué? Porque la maqueta de Francisco reproduce lo que creemos que debía ser la peña antes de que se produjesen... ¿Me oís bien? Sí. Antes de que se produjesen diversos desprendimientos de la cueva. O sea, igual que en la peña de Salagona, en esta peña, aunque menos, se han ido desprendiendo capas a lo largo de los siglos. Eso quiere decir que se está calentando el... Bueno, entonces, esto es el resultado de haberse caído a lo largo de los siglos parte de la estructura y eso nos ha dejado ver el interior. Eso lo he simulado en una simulación 3D que es esta. O sea, así era la peña original, como en la maqueta, pero se ha ido desprendiendo la fachada y nos ha ido dejando ver las cuevas del interior. Vale. Cuando se cae la última, pues encontramos esto que es el aspecto que tiene agua, ¿no? Lo habéis visto antes. Este es simplificado, pues es el mismo. Vale. Si siguiéramos... Si dejásemos la cueva tal como está y se siguiese deteriorando con los siglos, pues ese avance continuaría. Iríamos viendo cada vez más. Y nos dejaría ver todo el interior. Me paro aquí porque ahí ya empieza a verse la escalera y demás que os voy a enseñar en otro programa. Me está dando un poco de miedo a la temperatura. Si se fastidia, pues se acabó. Bueno, entonces voy a salir del programa de presentación. Voy a entrar en otro programa en tres dimensiones donde tengo hecho una... una recuperación... ¿Lo veis, no? Sí. Vale. Esta es la Peña Salagona. Y allí tenemos la pequeña cueva del barrio de las Orenas. ¿Lo veis, verdad? Sí. Las ventanas y demás. Bien. Esto que parece una cueva tan sencilla y tan inocente, pues ya sabéis, esconde en su interior todo un complejo de cavidades, ¿no? Vamos a darle la vuelta a la montaña, sin marearse, para que veáis lo que hay por dentro, ¿no? Esto digamos que es, no sé si se entiende, pero es el vaciado, ¿no? Sí. De las cuevas, ¿no? O sea, es para que se entienda lo complejo que es esto. O sea, esto no es como una bodega que se escapa en el calao y demás. Aquí hay una entrada, hay una especie de capilla, hay unas escaleras, nichos por todas partes, hay una zarcera que luego veremos. Esto es un complejo, como su propia palabra indica, muy complejo. Bien. Vale, vamos a hacer un pequeño recorrido virtual por la peña, ¿veis? Nos acercamos a la entrada. ¿Alguien abra la puerta, por favor? Vale. Lo primero que vemos es una especie de vestíbulo, ¿no? Con una escalera. Esto es importante. Esta entrada es muy importante. Es lo que los historiadores de Antonino llaman una entrada defensiva. Se llama así porque no está a nivel del suelo, ¿no? Está a dos metros de altura, ¿no? De manera que para subir hace falta una escalera de mano, como la que tenemos realmente allí, ¿no? Entonces, ¿para qué servía esto? Esto se utilizaba mucho en los castillos también. No sé si lo habréis visto, que la torre donde vivía el Señor, la entrada no está a pie de calle. Está a tres o cuatro metros y hace falta una escalera para subir. Eso se hace así para que los atacantes no puedan entrar fácilmente, ¿eh? De tal manera que cuando el último monje venía por la noche de copas, pues venía aquí, abría la puerta. Vamos a abrirla. Abría la puerta. Se subía la escalera en la roca, cogía la escalera de mano, la subía arriba y cerraba la puerta. Eso impedía, probablemente, no que entrase un hombre o un atacante, pero sí que entrasen animales, por ejemplo, ¿no? Entonces había lobos, había muchos animales que no les interesaba nada que les subiesen arriba y estropeasen todos aquellos perraminos y cosas que tenían por ahí, ¿no? Bueno, entonces seguimos y se sube la escalera y se entra en el piso superior, que está lleno de nichos. Luego lo veremos en las fotos. Me parece que esto sonará, ¿eh? Avanzamos por aquí y tenemos diversas estancias que luego veremos. Este es lo que llamamos el Escriptorium y otro montón de estancias por ahí. Bien, no sigo porque los vamos a ver enseguida. Bien, voy a volver al programa de la presentación. No sé si a vosotros os pasa con los ordenadores, pero nunca hacéis exactamente lo que quieres, ¿no? Bien, ahora, vale, este es el aspecto o la forma que tiene ese complejo, ¿no? La letrada se produce por aquí, en la parte de abajo. Se accede arriba por la escalera que habéis visto y arriba hay una serie de estancias, todas comunicadas, donde creemos que aquí y aquí había dos escritorios, o sea, dos sitios donde realmente se sentaban los escribas a escribir. En la última estancia, creemos que estaba el taller para hacer los pergaminos. Claro, el codice, primero hay que escribir, pero primero hay que, ya sabéis, coger la piel de un cordero, sacarle no sé qué, meterle en el barrillo de cal, quitarle los pelos, rasgarlo, cortarlo, hacer los riñones, todo eso lo hacía un discípulo de los escribas. O sea, que los códices se escribían en equipos, había uno o dos escribas, en el caso del códice, vigila y sarracino, y uno o dos ayudantes, lo hacían, por ejemplo, en el caso del códice. Entonces, los escribas estaban escribiendo aquí y los discípulos aquí haciéndolos, haciendo los pergaminos. Vale, la parte de abajo nos ha dado exactamente muy bien para qué servía porque no tiene el mismo aspecto tan elaborado como la parte de abajo. Bien, y aquí os enseño algunas fotos, los que hayáis ido por allí, pues los habréis visto, que muestran lo delicado y el cariño y el trabajo que se tomaron para hacer eso, lo cual también demuestra que eso no es una simple bodega o unos simples palomares. O sea, creo que nadie que haga palomares se dedique a hacer arcos como estos de aquí, por ejemplo. O más arcos, uno o otro, está todo lleno de arcos. Otro arco en una de las entradas. Hay restos de antiguas zarceras, por ejemplo, también, que se han caído con el paso del tiempo. ¿Vale? Este arco es muy bonito. Conduce a lo que llamamos la capilla, aquí creemos que había una capilla como la panera. Bien, esta es esa que llamamos la capilla, que tiene unos nichos y unas formaciones que da la sensación de que es un sitio religioso. Bueno, esta es la escalera. Otra vez la escalera. La vista hacia el fondo con la escalera en primer plano. Una vista muy bonita. Si no pusiera temperature... No sé cómo quitarla. ¿Podríais poneros alguien ahí y soplar un poco? No, sí, es el proyecto. Mi ordenador es guache. Bien, esto es lo que llamamos la oficina, en la estancia donde estaban escribiendo. Aquí entra un montón de luz, como veis, por la tarde y durante el día. Aquí está la ventana. Esto es una recreación mía. Es un poquito invento. Es para que os hagáis una idea de cómo en ese espacio se podría ubicar un escriba con su mesa y su calavera y su códice y demás a escribir. O sea, realmente ahí es donde escribieron. O eso creemos. Bien, esta es la última estancia que creemos que es el taller. ¿Por qué creemos que es el taller? Porque ahí hay una cosa muy interesante. ¿Qué es esto? Que es una chimenea de 11 metros de altura. Impresionante. Ah, muy bien. Ha venido el técnico. Octavio. Lo de la temperatura. Se irá en un ratito. Ah, se irá. Estaba contigo. No podía ventilar. Ah. Perdón. Vale. Decía la chimenea. 11 metros de altura. Es un espectáculo. Ahora mismo está cerrado. Ahora mismo está cerrada porque Enrique la cerró, pero esto en Origen estaba abierto. Esto es el conducto de ventilación de toda la cueva. Se llama zarcera. Vosotros la conoceréis mejor que yo. En todas las bodegas hay una chimenea para que la bodega respire. Es decir, que se cree una corriente de aire que mantenga seca la bodega. También veréis que hay una especie de aros que quizás servían para apoyar los tablones donde se iban sentando e iban picando hacia arriba. Seguramente. Bien, os pongo aquí dos ejemplos de cuevas del mismo estilo y con chimeneas y zarceras que son muy conocidas. Ya sabéis, Cappadocia y Guadix. No sé si habéis estado en Guadix alguna vez. Yo en Cappadocia no he estado, pero en Guadix sí. Y en Guadix hay hoteles en las cuevas, como sabéis. Yo he estado en uno y se ha estado de maravilla. Vale, una cosa también interesante es que en una de las estancias de abajo hay una inscripción con una cruz. Esta inscripción tiene una especie de triángulo debajo, ¿lo veis? Que simboliza el monte Calvario. O sea, es la cruz sobre el Calvario. Tiene un poquito de pigmento, todavía queda un poquito de pigmento en la parte de arriba. Si tenemos suerte y resulta que es el original, pues a lo mejor podemos hacerle la prueba del carbono 14, si es vegetal, si es mineral, ¿no? Y podríamos datar la cueva. Las cuevas en todas partes son muy difíciles de datar, o sea, de ponerles una fecha. Porque los arqueólogos no encuentran restos en las cuevas. Porque como se han ido ocupando por mucha gente y por ahí ha pasado tanta gente que se... Pues ha desaparecido todo lo que ellos llaman ajuar, llaman los arqueólogos. Es decir, monedas, hebillas, cerámica, etcétera. Ya no hay nada. O sea, hay mucho que hemos visto allí, no hay nada. Es decir, los arqueólogos saben que las cuevas no se pueden datar por esa razón. Pero los arqueólogos con los que nos van a hacer el estudio han diseñado un trabajo muy interesante. Es decir, ellos dicen, bueno, en las cuevas no hay nada. Pero parte de la cueva se ha caído, ¿no? Con los siglos. Y por lo tanto, lo que ahora pisamos cuando vemos la visita y el terraplén es el producto, igual que pasaba en la peña, de los derrumbes de entonces. Entonces, donde van a excavar es allí. En la placita es allí. Van a hacer dos fosas de unos 5 metros de profundidad. Sí, dos fosas. Y van a ver si allí encuentran algo. Que pueda decirnos con una prueba científica. Porque documentalmente ya sabemos que esto era de aquel tiempo y demás. Pero sería muy interesante que encontrásemos algo que permitiese a los arqueólogos de atar la cueva. Aunque solo sea, por ejemplo, una semilla. O sea, en los arqueólogos ahora hay una especialidad de arqueología que se llama paleobotánica. Que consiste en estudiar las semillas que están enterradas en las excavaciones arqueológicas. Entonces, las semillas conservan el ADN de la planta a lo largo de los siglos. Sabéis que en Egipto las que iban a las tumbas de los faraones todavía pueden germinar. O sea, duran miles de años. Entonces, las semillas se les puede hacer el ADN. Y a través del ADN saber a qué tipo de planta y qué modalidad de planta corresponde esa semilla. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve porque en la Edad Media se produjo, como ahora también está sucediendo, un cambio del clima. Ellos lo llaman mini-glaciación. O sea, a lo largo de la Edad Media hubo un pequeño bache de temperatura en el planeta y las temperaturas bajaron algo. Algunas especies de planta no sobrevivieron. Entonces, si encuentras alguna de esas que no sobrevivieron, sabes que eso es anterior. Por ejemplo, ¿no? Tienen otros muchos sistemas falsos. Bien. Otra vista del Escriptorium. Más vistas. Una hornacina muy interesante que hay en una de las de los pasillos. La famosa ermita que llamamos. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el Escriptorium? Estamos planeando dos fases en el Escriptorium. La fase 1, que es la que vamos a abordar ahora, es el estudio arqueológico, histórico y geológico, con lo cual hemos pedido una subvención que no acaban de concedernos, pero todavía tenemos esperanzas en el CI para que nos la paguen. Y en la fase 2, pues como se ha dicho en Arneros, si nos conceden otra subvención, pues adecuar la cola, es decir, sanearla, ponerla más visitable de lo que está ahora. Ahora ya la visitamos, pero se puede poner en muchas mejores condiciones. Bien. Bueno, aquí se acaba la conferencia, pero os voy a poner un vídeo, porque yo soy muy amigo de hacer vídeos sobre el Escriptorium. Y además someto a todo el que me pregunta sobre esto, que someto a que vean mis vídeos una y otra vez. Vosotros también os vais a tragar mi vídeo. Gracias. 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 Gracias.